Lentamente, en la noche, preparas tu mejor mirada A la luz del neón, me envuelves en tu tela de araña Sedúceme o déjame marchar Engújame y sobrarán las palabras El licor, la pasión, ayudarán en esta jugada Solo puedo sentir, como clavas en mi Esos dulces labios, lentamente Puedo sentir, que delgadas en mi El veneno y la pasión Que me hacen vivir Esos besos, en la noche Mis cuerpos son espejos del alma Y en tu piel, el sabor La droga que me lleva hasta el alba Solo puedo sentir, como clavas en mi Esos dulces labios, lentamente Puedo sentir, que delgadas en mi El veneno y la pasión Que me hacen vivir Que me hacen vivir Que me hacen vivir En el veneno y la pasión López, que de este momento Puedo sentir, que delgadas en mi El veneno y la pasión López, que delgadas en mi